Me llamo Patricia de la Rosa y llevo la dirección de marketing y comercial en la cocina de Senem. Estudié ciencias físicas y me especialicé en física en los materiales. Además, tengo una ingeniería técnica informática y un MBA. He trabajado en las grandes consultoras tecnológicas en el área de venta y me he especializado siempre en el sector del retail y la fabricación, tanto dentro como fuera de España. Esta experiencia para las grandes marcas de la distribución me ha servido para aplicar estos conocimientos en mi actual compañía, tanto desde el punto de vista de desarrollo de negocio como para la innovación y desarrollo, siempre orientado al cliente final. Actualmente llevo cinco años en la cocina de Senem, que es una empresa dedicada a la fabricación de productos de quinta gama para el sector del retail y food service. Dentro del comité de dirección de la compañía, soy responsable además de buscar alianzas con centros tecnológicos, entidades financieras y gubernamentales, tanto dentro como fuera de Euskadi. La cocina de Senem se fundó en 2011 por Senem González como una extensión de la cocina central de su restaurante, y comienza su verdadera andadura empresarial a finales de 2013, con la puesta a los lineales del corte inglés de su afamada tortilla de patata. Desde entonces hemos tenido un crecimiento lineal, tanto en personal como en facturación, con la salida al mercado de nuevos productos de la mayor calidad, congelados, secos, y ahora con el lanzamiento de la familia refrigerada en el segundo semestre del año. Acabamos de trasladarnos a una nueva sede, en la que contamos con 6.000 metros cuadrados, en los que apostamos por la calidad e innovación para sacar al mercado los mejores productos, con todos los estándares de calidad, y exportamos a más de 25 países. En nuestro sector la tendencia ha sido intentar diferenciar la gastronomía de la industria alimentaria, y la experiencia nos ha llevado a que debe de haber una conversación más fluida entre ambas. En 2020 nos encontramos con una pandemia que ha supuesto un cambio de paradigma para los empresarios de la hostelería, el ciudadano a pie y la industria en general. Los principales cambios a los que se han visto obligados los hosteleros han sido utilizar nuevos productos o mejora de los existentes, que puedan responder a las necesidades actuales del mercado, alimentos no perecederos, etc. Nuevos packaging para el delivery, adaptarnos a foros y horarios restringidos, adaptar la rentabilidad de los negocios con menos recursos, la misma calidad y la mitad de foros, así como introducir las nuevas tecnologías en negocios que son absolutamente reacios, o sea, sistemas de reserva, de gestión de recursos, trazabilidad de alimentos, etc. La industria alimentaria aporta a los hosteleros mejoras en la mano de las áreas de innovación y la colaboración con centros tecnológicos. Y la hostelería, a su vez, va a aportar a la industria creatividad, innovación, experiencias sensoriales y conocimiento del consumidor, dando como resultado el desarrollo de productos innovadores. Actualmente en la cocina SNN nos encontramos inmersos en una situación de transición industrial para poder desarrollar estos productos innovadores. Y se ha planteado inicialmente en un desarrollo a tres años, dividido en dos grandes fases. Una primera fase, en la que estamos actualmente en curso, que englobaría la comunicación de todos los elementos de la fábrica, incluidos las personas y los sistemas de terceros, la recopilación y análisis de los datos, facilitando la toma de decisión de forma inmediata, trasladar el nuevo valor generado al cliente en forma de nuevos servicios, y escalar la capacidad técnica de la planta de acuerdo con los requerimientos técnicos que requiere la evolución de la demanda. La segunda fase, que ya sería a un medio plazo, englobaría dos grandes puntos. El diseño de esos procesos autónomos dentro de la fábrica con capacidad de tomar decisiones y generar una copia virtual de la fábrica mediante la recopilación de datos y modelización de los procesos industriales físicos, obteniendo modelos virtuales de planta y modelos de simulación. Con estas dos grandes fases, lo que pretendemos obtener son diferentes puntos, entre los que se encuentra la personalización del producto en base a los requerimientos del cliente, con una comunicación directa entre los clientes y las organizaciones, lo que implica que podremos conocer mejor las necesidades, productos dinámicos según la demanda, una fábrica inteligente con una producción flexible a un coste competitivo, procesos productivos óptimos e integrados, aumento de la flexibilidad para lograr una producción masiva y personalizada en tiempo real. Flexibilizar la organización del trabajo con una mayor productividad y mejora en la gestión de los recursos, la toma de decisiones más eficiente basada en información real, esto aportará reducción de tiempo de fabricación tanto en los diseños de nuevos productos como en la comercialización de esto, así como la reducción del porcentaje de defectos o mermas en la planta, ya que será posible probar los prototipos y se optimizarán las cadenas de montaje. Además, maximización del roce, o sea, rentabilidad versus capital utilizado y la salvaguarda del know-how de la compañía. Los proyectos llevados a cabo en la cocina de SEMEN para pasar al modelo de industria 4.0 son principalmente cuartos. Por un lado está la parte de las tecnologías, que es la información y las comunicaciones, que lo que hemos hecho ha sido independizar tecnológicamente las empresas del grupo, ya que pertenecemos a un grupo empresarial y se ha desplegado wifi en toda la planta con diferentes repetidores de señal y dos accesos. Uno público, que da los servicios para personal externo y otro privado para la interoperabilidad de la planta. Sistemas de información, máquinas y personas, etcétera. Además, disponemos de servidores en alta disponibilidad para posibles caídas de servicio. Además, se ha hecho un despliegue de un nuevo ERP en el que el primer paso ha sido la limpieza de los datos del anterior ERP y la fuente de los mismos. Es decir, qué es útil y qué no. Esto es básico. No se trata solo de las funcionalidades básicas de un sistema de gestión. Estas son gestión financiera, ventas, clientes, control de compras, inventario, sino de dar un paso más hacia la inteligencia del negocio mediante el análisis de sus datos y el software de gestión empresarial para la industria, para la maquinaria y componentes industriales de la planta y que nos den una información de la productividad, registro de variables, de proceso, registro de consumos energéticos, paradas autojustificadas de máquina, planificación de recursos, etc. Además, las máquinas y los sistemas de frío de producción tienen un sistema escada de tal forma que podamos controlar al instante la eficiencia de los evaporadores, motores, encender y apagar evaporadores, poder optimizar al máximo la producción de frío de la planta, de la industria, así como las máquinas de cada una de las líneas. Y esto nos ayuda a tomar decisiones. Seguridad física y lógica sería otro de los grandes proyectos básicamente para garantizar la no vulnerabilidad de los sistemas. Y el último y gran bloque que principalmente he liderado yo es el marketing industrial. es decir, en la industria el proceso de compra sigue siendo sigue llevando el siguiente camino. Por un lado está reconocer el problema, definir la necesidad, especificación de producto, la búsqueda de proveedores para fabricarlo, la revisión de propuestas, la selección de proveedores, la evolución de las especificaciones del producto y la revisión del éxito del producto en el mercado. La idea de cubrir todo el proceso de la toma de decisión de la compra tanto en el marketing industrial como el de consumo coinciden en un punto crucial. En el centro de la estrategia debe estar Internet y tener una visión 360. La idea es ayudar a nuestros clientes tanto en el B2B como en el B2C a la decisión de comprar nuestros productos y esto hacerlo sin tener que pasar por el departamento comercial de la cocina de Senen en un primer paso. En relación a cuáles son las novedades que considero relevantes respecto a la industria 4.0 que podría aportar a mi empresa. Pues comentar que en Euskadi está en marcha el movimiento Basque Industria 4.0. es un movimiento que apuesta por la incorporación de la inteligencia en medios y sistemas de producción. Esto va a aportar el aprovechamiento de capacidades y tecnologías emergentes de nuevos productos y procesos además de la integración de materiales avanzados para aportar soluciones de mayor valor añadido y la mejora de los procesos. Esta inteligencia en la industria también va a aportar eficiencia y sostenibilidad a los recursos empleados y la integración de servicios de alto valor añadido. Es conocido por todos que históricamente País Vasco ha sido una tierra que ha apostado por la industria mecánica espacial, etc. Actualmente se ha incorporado la industria alimentaria en este movimiento dentro de los objetivos de creación de empleo. Esto para nuestra empresa es buenísimo pero es básica la digitalización de la misma. ¿Cómo? Mediante un entorno interconectado con producciones flexibles y eficientes así como la integración del consumidor hiperconectado a los procesos de innovación. ¿Cuáles considero que son los retos que tiene la industria 4.0 así como las soluciones que espero de la industria 4.0? Bueno, en mi opinión la industria 4.0 en alimentación es por ende un reto ya que he sido una de las industrias que menos ha apoyado a la tecnología ya sea por falta de conocimiento o sea falta de conocimiento del sector o falta de ayudas para poder partir de una buena base bajo mi punto de vista y el punto de vista de nuestra empresa uno de los principales retos es la adecuada digitalización y monitorización de datos claves del proceso y del producto de forma objetiva y en concreto en el dato o sea el tener un dato limpio e identificar qué quieres medir y de qué fuente es básico y en la industria alimentaria hay mucho recorrido y esto va a aportar una mejora en la toma de decisiones para ser competitivos en el mercado en concreto fuera de España porque fuera de España ya van varios pasos por delante gracias